Música Es como una aparicion Y al tercer dia Y al tercer dia Jesucristo resucitado Las galletas Un momento, un momento, que quiero hacer una cosa Vale, a ver un momento Que quiero hacer una entrada gloriosa Que la vais a grabar vosotros y luego yo la veré en vuestro canal Ay, ay, ay Ay que no llego Ay que no llego Ay que usted me he dado Eh, yo tambien tengo mi propio dragón Que pasa Eeeh Choca, choca dragón Choca dragón Eeeh, que pasa marcus Cuidado que chula, choca dragón Icari, Icari, choca, choca dragón Chica, choca Alrededor del árbol con el dragón Vamos a hacer un vuelo, venga Na 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 Esta de parasita Mira que bonito, como un avatar citago dice Mira que flipe Pero a los cuatro ahí en el dragón, chaval Que flipe, en serio Como un avatar tío Es verdad Es verdad tío Oh es avatar Es avatacraft Avatacraft tío, claro que si ¿Habéis visto todas estas casas? No tío, yo he visto el mega árbol Que son las super entradas Las han dejado super chulas Billy y Pavo Vamos a echar un mitazo Y encima con el texture pacto Si, yo estoy con el texture ahora mismo Lo tengo puesto Si, bueno, no viene puesto para que no le guste Pero vamos, yo le he metido un montón de addons Para que los mods se vean también Mira, mira, mira como mueve el cuello Parece una negra, ¿sabes? Cuando está dando explicaciones Eeeh, ni problema, ni problema Negrata, negrata Ahí está, ahí está ¿Qué pasa, niga? ¿Qué pasa, niga? Hostia, chaval, que friceo, ¿no? Ahí va Yox, yox ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Mira, mira, mira cómo se da la vuelta! ¡Dad la vuelta! I got the power I got the power I got the power Globarron Oye, volvemos al árbol y... Y corremos Corremos sobre otro... ¿Crafteamos otras cosillas? ¿Sobre qué más se puede correr? ¿Sobre qué más se puede correr? Que yo creo que me ha dicho yox Que había una sorpresilla por ahí para mí A ver No jodas, no puede ser En serio Creo que sí, tío Eso para el final Ah, para el final Sí, sí, para el final Vamos a enseñar lo guapo primero Vamos a aparcarlo grande Lo guapo evitando a eso, claro Vamos a aparcar el dragón A ver, guardar el dragón en la pokeball, chicos Esto es más... Kelly, eh ¡Dragón! ¡Vuelve! Vale Y ahora como... ¿Cómo hago que vuelva? Oye, ¿cómo hago que vuelva? Tobi 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 ¡Dragón! ¡Te elijo a ti! Mi pregunta es ¿Cómo coño hago que vuelva? ¡No, no, Mick! ¡No le pegues! No, pero ¿por qué le pegas? Botón derecho en el suelo Fuera del dragón Ahí está ¡Dragón! ¡Dragón! ¡A casa! ¿Qué? Tenemos aquí a... Mira, este lo que tiene aquí A la sobrina de Marcus A la sobrina de Marcus ¡Qué cabros! Que lo sepan No, 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 no Mi sobrina baja toda ahí ¡Me cago! ¡Uy! Le he pegado el golem ese A ver si va a pegar a mí, tío ¿Sobre qué es esto? ¿Sobre qué tan bonita? ¡Tú, sobrinita! ¡Hala, tío! ¡Qué sobrina más fea, por favor! Pero tío, ¿que os habéis cargado? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Una vaca japonesa? Sí Esta no nos vale A ver... ¿Craftemos algo chulo? Para montar solo yo, Jox A ver... ¿Algo chulo? Pues mira... Por ejemplo, te puedes montar en esto A ver... ¡Ja! ¡Voy! 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 ¡Tiquiti! ¡Jajaja! Con el espacio... Con el espacio te la transportas Te la transportas Con el espacio se te la transportas Pero ten cuidado Que apareces por ahí y te caes ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que le ha crecido un Ender, tío Hacerme un TP, por favor Que no sé dónde estoy Pero bájate... Que tienes que bajar de la biker Sino no funciona ¡Qué grande! Oye, ¿y cómo me bajo? ¿Este? También te puedes montar en... ¡Oye! Que no me puedo bajar, tío Con el botón derecho mirando hacia el, chico ¡Ah, sí! Ya, ya, ya... Vale Un momento, voy a hacer el vuelo... ¿Te quieren montar en el creador de minecraft? Yo quiero verlo, espera, espera, que quiero verlo Mira, 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 que llego volando Dale el espacio No, que me da miedo Tranquilo, tranquilo Oh, que bonito Para mi, para mi Mira, mira, mira Que se revela, que se revela La han matado Ostia Oh, oh Momento, momento Que he recuperado El hueco, el hueco está aquí ¿Dónde estáis? Deja, 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 ya estoy aquí Gracias, Jox Aquí, Mick Me ha matado el cabezón Si, te ha matado en notch También podemos montarnos Ahí va, te has caído Ven, Mick, mira, vamos a campear Vamos a campear, ven, mira No se van a campear Oye, ¿Dónde está el trocito de campeo, tío? Nada, tío, se hace uno Lo he quitado, espérate Ah, que lo has quitado Yo creo que las gafas de Marcus estaban por aquí, tío Yo creo que están por aquí las gafas de Marcus No las encuentro, tío, en serio ¿En serio? Las lentillas son mías, eh, las lentillas son mías Tranquilos, chicos, tranquilos, está autocontrolado Ahí, ahí está ¿Estás bugueado? ¿Estás bugueado? Bueno No, 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 tía Yo es que aún me acuerdo Yo no voy a campear Claro, vosotros no estuvisteis en una partida con Chinchetto Que me lo encuentro en Battlefield pegado a una pared Como, qué buena Qué épico, tío Apuntando a una puerta Le digo, Chinchetto, te has quedado bugueado Y te callas que estoy campeando Ah, sí, qué bueno ese vídeo Eso fue muy bueno Sí, sí, tío Se quedó conmigo, pero del todo ¿Sabéis qué os digo? Hostia, un reno Hola, Marcos Chinchetto Ven aquí, ven ¿Qué pasa? Tú te quieres sentir No me puedo agachar ahora Nos tenemos que tupar el suelo para gotillear ¿Te quieres sentir o alguna vez te has sentido como Alice en el País de las Maravillas? Eh, depende Depende de lo que haya fumado ¡DROGAS! Pues ahora puedes, ahora te puedes montar en el maldito conejo ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Cómo es molo! Cuidado, cuidado que sueltas huevos ¿Qué más da? ¡Míralo! ¡Ay, qué maldito! Todo vuestros ¿Ha puesto un huevo? ¡Ay! Lo ha puesto, lo ha puesto ¡Ay! ¡Ay, que se me da miedo a esto! ¿Sabes qué queda, no? ¿Arcoiris? Vale, ya También podemos montarnos en esto Me parece un tanto cruel Pero bueno, es lo que hay ¡Oh, yo quiero! ¡Vamos, Pato! ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato! ¡Salta, Pato! ¡Salta, Pato! ¡Salta, Pato! ¡Salta, Pato! ¡Salta, Pato! Es como un Pegaso Pero en pequeño Mira, 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 mira Escalo con la araña Escalo con la araña Mira, Marcus, que pro, tío ¿Pues sabés lo que os digo? Que mola un montón Que voy a coger esto ¡Ja! Voy a coger esto ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Venga, ese pulpo guapo! Un calamar con camuflaje Voy a coger una mini lucerita Y me voy con ella ¡Oh, oh! ¡Mi lucerita! ¡Pero tío! No está pelada, tío La woodlucerita Espera Voy a sacar una grande Oye, y esto no escupe tinta Ven, chichito, que te escupo ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Una mini lucerita! No, esto lo que hace es Santa Jodas Pinqui, pinqui, ponqui, ponqui Bueno, pues este es el mod de... El server de mods De Min3craft Como le gusta decir a Jox Yo digo Min3craft La E es un 3 Y... ¿Qué es eso? ¿Qué está...? ¡Oye, devolví el mercalar, tío! ¡Venga! ¡Cállame el otro! ¡Toma! ¡Hala! ¡Y cago arcoiris! ¡Mira! Pues, chincheto, voy a montar a tu oveja No sé si suena igual de mal Hombre, no es lucerita Porque tiene un tamaño... Más pequeñito Pero bueno Es que me gustan manejables Hostia, tío Una oveja punky de color verde, tío Podría ser ella, eh Podría ser ella No lo sabemos hasta que no aparezca, ¿verdad, chincheto? Tiene que parecer una oveja negra de tamaño industrial Si es mi pequeño pony, tío, casi ¡No! ¡La voy a sacar! ¡No! Venga, vamos, que podemos Oye, porque esa es una oveja de todos los putos colores menos negros, tío Los ponéis estos son... Los ponéis estos son... Los ponéis estos son... Los ponéis estos... Hacen cosas muy raras como estas ¡Macho! Ya te he sacado los juntas, tío Esto es porque estás tú aquí, eh Que no quieres salir ¡Ah! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Oee! ¡Oee! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, lucerita! Mira, que te voy a montar... Te voy a montar como solo tú y yo sabemos Esto es golem ¡Ostia, tío! ¡Qué fuerte, eh! ¡Míralo! ¡Lucerita! Sí, sí, ya la tengo Pero, tío... ¿Pero qué es ese maltrato a Lucerita? No, hombre, yo la estoy montando como a ella le gusta ¡Hala! Es pura del fincho, tío Mira, como corre Lucerita, tío Hombre, tiene cara... Tiene cara de... De oveja oveja, tío Tiene cara de llama ¡Sí! ¡Tiene cara de llama! ¡Purificalo, llama! ¡Purificalo! Este... Este mola a mí, mira Mira, mira ¡Acá la llama que llama! ¡Ostia! 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 Este dispara Voy a matar el poni a ese ¡No! ¡Aganchate! 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 ¡Mere tu poni! ¡Ostia! ¡Si corre la oveja! ¿No, Cronco? Yo con el chucho ¿La oveja? ¿No era el chucho, tío? Mira, fíjate, va... Va cagando arcoitis, tío ¡Perrito! ¡Ostia! 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 Oye, Jox Esta es la zona del respawn, pero... Pero bueno, la gente puede comprarse su terreno Puede trabajar Cuéntanos un poco, tío Un poco más así de hacerlo Pues... Ya hemos hecho el moña ¿Vamos en dragón y nos llevamos en dragón? ¿Para que sea más pro? Está... Sí, a ver... Estamos en construcción De momento las únicas casas que hay construidas son las que habéis visto ahí abajo en el bosque ¡Ay! Echame un dragón Que me quedó sin pajarra daco Toma, a ver Toma, para ti Para ti el dragón Ahí lo tienes Por el otro lado del árbol Que es como más llano Digamos más llano Más llanura Como lo quieras llamar Pues serán parcelas libres Aquí en el bosque En la selva podréis comprar casas Y... Lo demás por lo que siempre ¿Cómo? ¿Mola? Un vuelo en dragón, tío Esto es muy, muy pro, eh Muy épico, tío Ver a Mick allá abajo En plan... ¡Oh! Los dragones... ¡Estoy haciendo un vuelo... Un vuelo resante, tío! Te sigo, Mick No puedo tener a 50 personas por ahí volando siempre, pero... Los dragones no van a estar, ¿no? Los dragones son solamente para poner los dientes largos Y para que se piensen que esto va a ser así Pero es como un trail... Los dragones son como el trail de la película Te lo cuentan todo Y luego no lo ves Más o menos Bueno, estoy haciendo un picado Y yo te sigo, Mick Te sigo, te sigo, te sigo Que bueno, tío ¡Que le disparale! ¡Que le disparale! ¡No puedes! ¡Hostia! Un arco, un chiquito, un arco, tío ¿Dónde está el arco? ¡Oh, Dios! ¿Para qué? ¿Para sentirte en plan amazona? ¡Sí, tío! Ahí, ahí... Con el sujetador ahí bien apretado ¿Eh? ¡Flechas! Bueno, sí Por favor, que... ¡Cabal, chao! ¡Venga, mira, mira! ¡Oy, no! ¡Toma! ¡Flecha! ¡Uy, tío! ¡Mira de dragones! ¡Oye! ¡Que le acabado de pasar el TV, coño! ¡Oye! ¡Ya, hay honda! ¡Recien saca al taller! Exactamente ¡Dale al espacio, que es el paracaídas! Me doy, me doy, me doy Mira, mira, mira Mira, mira Que mi dragón, tío, que me va a joder Que gilipollas Le acabo de disparar a mi por mi dragón Chinchito, ¿sabes que puedes ir disparando con el... Quitate el modo volar cuando estés en el dragón ¿Sabes que puedes ir disparando cuando vas encima del dragón también? ¿Me quito el modo dios encima del dragón? El modo volar, eso, sí, sí Para que no... Es que si estás volando y a la vez montar el dragón que también vuelas Ahí, ahí, ¿ves? A lo amazona Tío, 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 tío Aquí esto requiere... Esto requiere una competición, tío Aquí hay competición Un competitivo Aquí hay un competitivo Dragones y flechas, tío El próximo vídeo que vamos a grabar va a ser aquí, tío De Minecraft ¡Hala, hala, que le has dado a mi dragón! Corre, corre, baja, baja el vuelo, baja el vuelo entre los árboles Paro, tío ¡Ay, que me ha ido! ¡Ay, que me mato! ¡Me cago en mi vida! ¡Ay, Dios! Me he matado Me siento a matar Un momento, me pongo modo... Señor Me parece que le he dado poca RAM, tío Al PC, tenía que le dar más ¿Se te ha quedado un poco atajete? Con 4 va justo, ¿eh? Sí ¡Oí va! ¿Qué pasa aquí? Que también depende Porque el pack de texturas de 64 Tira mucho más, evidentemente Sí, tira En HD Así que... Ah, yo, que yo me he hecho un TP Vale, vale Pues nada, ya está tirándose gracias al árbol Pues nada, chicos Vamos a ir despidiendo, ¿no? Tiene una brisa, ¿no? ¿Cómo que la ves? Se me queda pillado Se me ha quedado Vale, vale, no Ya está, ya está Vale, no es que, tío Yo creo que los dragones volando Claro, por eso digo Yo metí mucha chicha al server, ¿eh? Chaval, hay un rechazo Por eso digo que tengo que restringirlo, ¿sabes? Yo por mí los dejaba a todos Pero no puede ser No, a mí no lo hacen bien, no lo hacen bien Claro, tú no lo dejas a nosotros y ya está A mí que a mí Pues nada ¡Toma! Chaval, que tiro más pro Te acabo de meter No sé ni dónde estás Estoy abajo Te ando a la Marcus Ah, yo veo a Mick Estoy aquí A mí no, a mí no Lo que voy a hacer es Eh, eh, ajustes de vídeo Eh, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, tío ¡Ay, mi dragón! ¡Se lo hemos reventado, chaval! Me montó el mío, mira, así todo pro Te va a caer un pleno Te voy a mandar el tuyo ahora Mira, mira, mira Mira cómo lo he picado Verás Mira, 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 mira Mira qué rasante Píllame, chaval, píllame Ala, tío, porque vuelas más rápido que yo, tío Y tú vas en el dragón Que no, que yo te voy a volar más deprisa que tú Mira, mira, mira ¿Marcus en modo Superman? Mira, 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 píllame, chaval, píllame Superman y con una flecha, eh Hasta luego, Marco Voy pa' casa, voy pa' casa Eh, como que hasta luego Hasta luego ¿Vamos arriba al árbol? Sí, sí, vamos a ir aquí Lleva su curro este árbol, eh Aquí Venga, ya estamos Me bajo del dragón ¡Dragón! ¡A casa! ¡Bua! Podemos haber decidido desde el dragón tampoco Bueno, dejamos el dragón aquí Lo que pasa es que cada vez cambia de color Vamos a hacer un parking de dragones Sí, cambia de color aleatoriamente, chincheto Un parking de dragones aquí en todo el fila Venga, aparcar Ya está ¿Os he perdido? ¿Dónde está? Es la plataforma, es la plataforma A ver, que aparco a este Que soy un aparca coche, venga Sí, macho, está además con el traje, macho Da el pego ¿Qué? ¿Pip? ¿Pip? Vale A cerrarlos todos y vámonos al bar a tomar una caña Venga Bueno, chicos, pues nada Tal como vine, me voy ¡Miradme! ¡Guacaa! ¿A quién ha dejado aparcado el dragón en zona aérea? En zona azul Lo siento, lo siento Se me ha olvidado a mí Se me ha escapado a mí, es verdad Que se ha tirado Que se ha tirado Nos inclinamos todos antes Sí, 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 sí En fin, bueno, chicos Pues eso, que like, favorito, comentar Y nos vemos en el siguiente video de Minecraft Besitos Adiós ¿Qué va? ¿Nos hemos montado los dos? Ah, no No No, no lo veo A ver, intenta montarte Mick, montate, montate aquí En este Quítate la de la mano y intentate montar Venga, Mick Quítate la de la mano Ahí No te he dejado No, tío, es monoplaza Es un Formula 1 Bueno, chicos Adiós, adiós Hasta luego Amén Amén